El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Tiene niveles, tiene el nivel de actuación, tiene una musicalización adulta y madura, no tan chabacanita como la de Loki, y no era todo estudio como Loki. Yo sé que a la gente le gusta mucho Loki y es un personaje que me encanta muchísimo a mí, pero como serie Moon Knight le da tres mil patas, tanto así que creo que Loki solamente tuvo como tres nominaciones. Entonces, déjenme confirmar para no dar el dato mal, pero Loki tuvo, no, Loki tuvo más de tres, Loki tuvo seis. Vestuario, sonido, tema musical, banda sonora, cinematografía y producción. Eso fue lo que tuvo Loki. La serie What If tuvo tres nominaciones, sobre todo está nominado el capítulo de Doctor Strange. Cuando Doctor Strange, What If, tiene la, se enfrenta a él mismo, y tiene dos más, y una es sobre Chadwick Boseman, el que era Black Panther, él está nominado por su narración del capítulo donde él está, casualmente. Eso fue como un regalito ahí. Loki. Hawkeye, siempre yo le he dicho que es un superhéroe de baja línea, y su serie simplemente fueron, fue, tuvo dos nominaciones, y fue para los dobles, ni siquiera para los actores principales, ni la música, ni la producción, mejor manejo de dobles, y mejor acrobacia de dobles, ni siquiera de los dos personajes principales, ¿ok? Así que esto también es interesante saberlo, porque Hawkeye, bueno, anyways, eso es lo que pasa. Pero las producciones están bajando mucho, y así que el 22 de septiembre vamos a saber si gana alguna de estas series. Hoy terminó Miss Malvern, Eduardo. Ya, por fin, están todos los capítulos. Ya, me entro que serie más mala. Yo la sufrí como cosa loca. Y eso que, a pesar de que sea para adolescentes, la serie, lo puede ver tu hijo, para adolescentes, yo veo cosas adolescentes que la disfruto, pero Miss Malvern no. Lo primero que es, todo lo que tiene que ver con Miss Malvern, Capitán Malvern, Capitán Malvern, todo eso, hay que meterlo en una licuadora, y sacar un solo producto. Si acaso sirve. Es como cuando tú le tienes un cariño, como un carro, que toda la semana es la bujía, la semana que viene es el motor de arranque. La transmisión. La transmisión. Y tú, fuñe, fuñe, fuñe. Que lo que menos da un problema ahora a los carros es de bujía. Si tu carro te da una bujía, bote es abajo. Ese motor no sirve. Ese motor no sirve. Oye, porque la bujía y la tecnología de fabricación de las bujías, y de los motores, como se están diseñando, las bujías duran hasta 15.000, 20.000 millas. Sí, pero si te daña una, hay que cambiarla a todas. Hay que botar el carro. Pero mire, eso es lo que pasa con... Si el carro te daña una bujía, bota el carro, porque por lo tanto te daña una bujía. Sí. Para que sepa. Para que salga de eso temprano. Para que salga de eso temprano, para que tú limpies ahora mismo. Y te quites esa sal de arriba. A quien sea que le esté pasando. Que seguro hay gente ahí. Sí. Mira, el asunto es que esta, a Capitán Marvel, o sea, a la Capitana esta. Yo le tengo un odio. Perdón para quienes la quieren. Una cizaña personal. Sí, sí, sí. ¿Por qué odio, Dunia? ¿Por qué que es un force? Es como un cariño de Stanley en un momento que se fumó una hookah y dijo, voy a crear esto, pero no tiene consistencia. Han creado su historia como cuatro o cinco veces y todavía sigue sin funcionar. Te la vendieron en Endgame como era que iba a matar a Thanos. Sí. Y Wanda le dio más funda que ella. O sea, al final de cuentas es un superhéroe con mucha expectativa, pero no hace nada. Es como un chapulín colorado. A mí me gustó su película. La película es un superhéroe. Lo que pasa, a mí me gustó la premisa de la película de Capitán Marvel. Sí. Te voy a decir porque los que vivimos los noventa y los que recordamos, porque fuimos adolescentes en los noventa, cuando yo vi la película, vi que quienes hicieron la película, por lo menos en el, eso se llama, ¿cómo se llama? La vaina esa que tú tienes que ver, tratar de que no hayan errores en las locaciones. En los scoutings. Eso tiene un nombre, ahora se me acaba de escapar, pero hay una vaina que se hace. Ok. Bueno, los que saben de esa vaina me escribirán. Yo la vi, el nivel de detalle que ellos tienen es buenísimo. Ahora, ¿qué no me gustó? Que está llena de cliché. Demasiado. Llena de demasiado, muy panfletaria. Para la época eso no era como ellos lo plantean. O sea, hacen una serie de cuestiones que en los noventa ya no eran así. Siempre tiene errores. Lo mejor de esta película es la música. Sí. La música es fantástica. Quiere retratar realidades de épocas que no son así. Además, que son entendibles por el tipo de sociedad que era en ese momento la sociedad. Pero exageran muchas veces. Pues mira, esos mismos errores están en Miss Malvern. Que no tiene un villano y una causa. La dirección de continuidad. Gracias a mi amigo César. Sabía que tú me ibas a escribir. Esta serie que terminamos hoy, la pueden ver, seguro ustedes la están viendo en Disney+. Le falta el desarrollo. La historia está mal contada. Hay un obrinco enorme. Hay muchas lagunas y sobre todo, para que exista un héroe, tiene que haber un villano con causa. Siempre se lo he dicho. El héroe no aparece porque soy un héroe. Tengo superpoderes. No. Existe siempre un villano que hace que el héroe accione. El villano acción, el héroe reacciona. La historia del villano que siempre quiera adueñarse del mundo. Perdón. La historia del villano que siempre quiera adueñarse del mundo. Claro, es que el villano es más loable que el héroe. Porque el villano lucha por lo que quiere. El héroe espera que tú hagas algo mal para él hacer algo. Para caerte atrás. Correcto. Lo mismo pasa con otra producción que ha quedado muy por debajo. ¿Alguno de ustedes es fanático de Star Wars? No. ¿Star Wars? Aunque las últimas películas que se han desprendido de ese universo han sido una perfecta loma de shit. Sí. La serie va por igual. Menos de Mandalorian. Yo empecé a ver la historia de Han Solo y de verdad que es insufrible la actriz de Juego de Tronos que hace... Ella me encantó como Daenerys Targaryen. La tipa esa. Emily Clark. Esa misma. Emilia Clark. No sé cómo se llama la idea esa. O Emily. Pero en esa película se ve como muy cliché. Y entonces el personaje que hace de Han Solo no tiene la gracia del personaje. El personaje de Harrison Ford. De Harrison Ford. Entonces es una basura la serie. Con una serie de vainas que están ahí puestas más bolsadas también. Eso es lo que tiene harto la gente del cine. Bueno, Lucas... De este cine que lo que anda buscando es exactamente cumplir con cuotas. Es correcto. No, eso tiene... ¿Cuánto se va a acabar eso? Sí, ojalá que se acabe pronto. Dios. Por lo menos todas las películas que han sido políticamente correctas este año, todas han fracasado. Toditas. Todas. Sobre todo la producción de esta. La gente está harta de eso. Ya la gente no se lo cala. De hecho, el famoso beso de Night Gear. ¿Cómo que se llama? Tú lo quitas y la película funciona igualito. No aporta nada. No aporta nada. Y además tampoco hay que tenerle ningún problema. Lo que pasa es la controversia que hubo detrás de esto. Porque si el beso aparece en la película y los padres se enteran cuando van a ver la película, no pasa nada. El problema es que cuando China decide censurar la película, que fue el primero en decir que no iba... Una película que costó 200 millones de dólares recaudado 204. Claro. O sea que esa película ha sido un fracaso total. No tan solo eso. Ellos en sus argumentos empezaron a insultar a esas culturas. Es que es lo único que hacen. Porque el problema no fue tanto con la cultura. Porque ellos hicieron eso pensando que va a estar bien. Esos países que no nos importan. Bueno, China es el segundo. Y cuidado si el primer mercado más importante hoy en día para la exhibición. Todavía no sigue siendo Estados Unidos. Pero China le ha ganado mucho espacio ya. Están bastante cerca. Cuando tú sacas a China de la ecuación. Sí. Y esos países de Medio Oriente que también tienen mucho cine. Y la gente tiene cuarto país al cine. No todos, porque en Arabia Saudita hace apenas un par de años que se habilitaron cadenas de cine. Creo que la cadena Lowe's de Estados Unidos. No me equivoco. Es la que está ya en... Pero tú no puedes, viejo. O sea, porque con esta crispación que hay es mejor, no bata eso. No lo bata. Ellos pensaban que el mercado woke que no existe. Que cada vez que una marca sale en un grupo de antisociales, de que a montarle campañita de cancelación, entiendan algo. Esa gente no los consume a ustedes. Esa gente no los consume. Esa gente lo que quiere es verlos a ustedes arrodillados ante sus caprichos. Y cuando usted se arrodilla, entonces los consumidores suyos, por su falta de carácter, lo que hacen es que le dan la espalda a usted. Porque sienten vergüenza que usted no tenga carácter. Es correcto. Por eso es que la frase, go woke, when you go woke, you got broke, es una frase que es muy cierta. Vayan a ver lo que le está pasando a Victoria's Secret. Disney. Vayan a ver lo que le está pasando. No, a Victoria's Secret, que va a votar a 160 personas. Demandos importantes porque la empresa viene con dificultad y en un momento de dificultad decide complacer a todo ese segmento que no compra panty, que son gente fea, que son antiestéticos, gente grajosa, maloliente, que no va a comprar un splash. Que no se depila. Y ustedes los quieren tener contentos. Esa es la turba escandalosa. Y esa turba escandalosa ha notado que tiene un poder y que hay un grupo de cobardes detrás de las marcas que acá de escándalos en las redes sociales salen a pedir disculpas. Y eso pasó con Pixar. Un grupo de imbéciles dentro. ¿Qué hizo Netflix ahora? Le dijo, votó a todos los que estaban azarando y dijo, el que no se puede adaptar, que esto es una empresa que está diseñada para vender entretenimiento y que aquí nosotros, a quien satisfacemos, es al público que nos ve, que se largue y que vaya a trabajar a otro sitio. Y no es obligado tú consumir el producto. Tú vas si quieres. Nadie te obliga. Tú lo ves si quieres. Pero toda esa vaina, coño, entonces los padres empezaron a decir, pero ¿cuál es la vaina con Disney? Tiene una vaina en la Florida. Quiere obligar a que, a un lenguaje que antes, antes decir la palabra gay en los parques de Disney estaba prohibido. Pero ellos tienen su día gay. Y cualquier. Para el orgullo. Sí, pero ¿hace cuánto? Cinco años. Cinco, siete años. Cinco años. Cuando para ellos empezó a hacer negocio. Cuando vio la cantidad de dinero que dejaba. Cuando ellos empezó a hacer negocio y cuando se montaron en esta ola de lavado de cerebro. Porque aquí hay una emisora que se llama Radio Disney que muteaba la palabra gay homosexual en las canciones, que eso es parte del alineamiento y del libro de manejo de la marca de ellos. Eso sabe todo el mundo. Sí. Lo de Disney es hipocresía. Con todos estos temas, ciertamente. Sí, sí, sí. Y aprovechamiento. Porque cuando se convirtió en un bien de consumo que genera mucha rentabilidad, pues vamos a sacarle el jugo a los maricones. Netflix no tiene problema con eso. No. Y eso es muy abierto. Ni HBO. HBO también. Para mí HBO de todos es el plazo. Es el plazo de los mejores. Claro que sí. Es como muy inclusivo, no forzado, todo fluido. Pero entonces miren, para retomar el tema, la serie de Obi-Wan Kenobi, que yo la disfruté. Sí, admito que no soy fan del todo de Star Wars, porque siento que Lucas Films hace mucho de Dios reinventarse y saca productos e historias que no tengan que ver con la matriz de El Imperio Contra Ataca, George Lucas, Skywalker, Han Solo, Chewbacca, whatever. Y cuando empezaron a hacer historias distintas de este vasto universo, porque en verdad tienen una creatividad y un universo vasto para crear miles de cosas, esa serie de Obi-Wan Kenobi venía a ser una trilogía en película. Problemas, producción, COVID, no sé qué cosa. El asunto es que esta serie, yo la disfruté, lo admito, en un 80%, pero la producción es mala. Es muy mala, o sea, mala. Está casi cayendo a Robertico. O sea, hay una cosa, hay una persecución de la princesa que parece un, no sé, un juego de canica. De hecho, en Twitter acabaron esta parte. La parte de los rayitos con el sable. Eso parece hecho con dos juguetes de una juguetería. Otras, se salvan como dos escenarios. La explicación de por qué son tan mediocres ya recientemente los efectos especiales es también la sobreexplotación de los artistas de efectos especiales. Han dicho eso, sí. Que lo tienen más arriba del moño. A estas casas productoras. Pero con seis capítulos, tú puedes hacer algo chévere. ¿Tú crees que te hable de Tor? Sí, pero todas las películas y la mayoría de producciones. Porque ¿cuántas casas productoras de efectos especiales tú crees que hay en Estados Unidos? No hay diez millones. Y muchas de ellas están haciendo mejores videojuegos. Tienen más tiempo para hacerlo y la recaudación es mayor. Y le da mayor prestigio porque tienen el crédito total. Exacto. ¿No, hombre? Claro que sí, aunque contratan actores. Muchas de las informaciones en el mundo cómic están resguardadas. Saben que ahora en septiembre, más o menos, que viene el San Diego Comic Con o a finales de agosto. Así que las informaciones están un poco celosas entre estas casas. Se sabe que Ryan Gosley, Ryan Gosley, ¿qué se llama él? Es el mismo, el que va a ser de Vargas. Quiere ser, él no, él quiere, él está audicionando para ser Ghost Rider en una nueva versión. Y, pero también, Nicolás Cage. A ver si salvan. Ay, no, pero que Nicolás Cage quiere volver como... Ay, no, no, no. O sea, él quiere. Pero está muy bien, está la producción de Blake, está en funcionamiento. Y hablando de los efectos especiales, ¿tú viste el primer trailer que salió de She-Hawks? Que Marvel tuvo que tumbarlo porque el CGI estuvo muy mal hecho y la gente se quejó. Parecía que tú estabas viendo a Trek en los movimientos de esta chica. Y Marvel tuvo que bajar el trailer, trabajarlo de nuevo y volverlo a subir. Como dice Alberto, la gente está harta. Los especialistas en efecto especial, señores. Están ganando. Y Marvel lo que le da a los creadores de los personajes son cinco mil dólares por usar el personaje. Tú creaste Capitán América, para ponerte un ejemplo. Y yo hago una película que recauda ochenta millones, doscientos millones. Tú lo que tienes son cinco mil dólares de regalidad. Ay, mi amor. Como creador. Entonces ya el creador de Miss Marvel le devolvió su cheque. Dijo, no, miren, tengan. Yo no me interesa esto. Dice y paga un poco mejor en este sentido. Y en el mundo DC solamente queda con contrato vigente Gal Gadot, Jason Momoa y está a punto de cortarse el contrato de Henry como Superman porque él mismo ya está cansado de esperar. Y eso es lo que hay. Gracias, hermano. Bueno, ya nos vemos en un par de semanas entonces con más noticias. Vámonos, señores. Tus cuentas, tu cuenta. Fran Reynoso ya lo saben, Power Son Mías, ya ustedes saben. Vean Thor. Sí, hay que ver Thor. La próxima. La próxima. ¿Gusta con pelo? Hablaremos. No, pero así no. Hablaremos de Thor. ¿Quiere pelo? Amorito. Qué asco. ¿Qué asco? ¿De pelo? ¿Ese es Peter? No, no, no. Qué asco. Qué asco. Gracias a Fran Reynoso. Nos vemos luego. Quedamos pendientes de lo del sitio aquel. Ya tú sabes. El ritmo de la mañana. De Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. 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 Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.